Hola, hola gente, ¿cómo están? Acá está gente finalizado, totalmente, terminado el atrapasueños del video anterior donde yo les conté cómo hacer ese cordón, ¿recuerdan? Voy a dejar acá arriba para que ustedes vean Y gente bella, antes que nada deseo que todos estén muy bien Aprendiendo siempre con todo lo que nos sucede en esa hermosa vida Por un lado, por otro, gente bella Les pido que se suscriban, que sean parte del canal Que ayuden el canal a crecer, que me ayuden a mí Que seamos solidarios entre todos Y hoy hay un nuevo video Jaquel Sánchez, mira, voy a contarles cómo hacer esta puntilla ¿Está? Con acá una especie de pompón a crochet Está hecho, gente Ese tejido acá, se lo voy a dejar más adelante No ahora, porque les prometí dejar ese video acá arriba El link de ese video acá arriba Y ese se lo voy a dejar más adelante Porque no se puede dejar muy cerquita En congelación a tiempos Acá hay que darle un espacio de tiempo Eso hablando de las internas Del creador de contenido de YouTube Gente, entonces, ese punto es el punto Creo que yo lo llamé medio espiral Que en el video que les dejo por ahí Acá Y también voy a dejar acá abajo La única diferencia Yo estoy tejiendo, gente bella Sobre el aro En el video que ya grabé Yo tejí todo acá Sobre acá el aro Y no lo cubrí, creo No lo cubrí Entonces, esos puntos acá Estaban acá todos Pero En ese caso Yo tejí sobre la primera hilera Hice una primera hilera Y sobre esa primera hilera Tejí Cubriendo el aro Con el hilo yute No, perdón Yute más finito El hilo sí sale Siempre confundo el hilo yute Con el hilo sí sale Ustedes pueden creer Bueno Con el hilo sí sale Está Que es más gruesito que el yute El yute más finitito Gente, ese aro acá Es un aro que me regaló la vecina Que los vecinos ya me traen cosas Como saben que yo hago Es de Creo que de una De una De una computadora Es un aro que ya estaba armado Y está medio extraño Ve que es bien fuerte Y no se me Es difícil armarlo Y ya estaba armado así Bueno Vamos al video de hoy Porque si no hablo, hablo, hablo Y después no me alcanza el tiempo Para explicarles Cómo hacer ese Esa puntilla Ese adorno Esa terminación aquí Yo lo voy a hacer acá gente O acá Así Voy a hacer acá Solo para mostrarles a ustedes Porque no En total no No lo voy a necesitar No lo voy a hacer aparte ¿Eh? Entonces Primero Lo primero que vamos a hacer Es una lazadita En esa lana Porque es una lana gruesa Que es la misma Que he utilizado aquí ¿Tá? Una lana gruesa Porque como era Pompón Quise hacer en lana Y no en hilo ¿Tá gente? Y una aguja En ese caso Número 5 Aquí He usado la 4 y medio Pero para explicarles En video Voy a mostrarles La 5 Que nunca Si se ve Yo intento mostrarles Y nunca se puede ver El número Pero bueno Acá es número 5 Gente Vamos a hacer aquí Ah Otra cosa Si vamos a tejer acá Si vamos a cubrir todo el área Y hacer acá abajo Esa terminación Vamos Tejemos en forma circular Vamos a necesitar Puntos con números de Múltiplos de 3 O sea 3 puntos 6 puntos 9 puntos 12 puntos 15 puntos Es siempre así Saltando de 3 en 3 Si Yo voy a tejer Como voy a tejer acá Que voy a ir para acá Voy a volver No en círculo Sino que ida y vuelta Vamos a necesitar también Múltiplos de 3 Más 1 ¿Está gente? Que es lo que voy a hacer aquí ahora Vamos a empezar a tejer aquí Entonces la base Nuestra base Para después hacer el punto Lo voy a tomar ahí por detrás Dejando el hilo también por detrás Acá por adentro del círculo Lo paso Y voy a hacer aquí 1 2 nomás Porque ya tengo este otro acá Que me va a quedar bien alto Ese punto El tamaño de una vareta O de un punto alto Acá tengo 1 2 ¿Cuánto voy a hacer aquí gente? Voy a hacer 15 15 puntos Múltiplo De 3 Más 1 Porque no voy a tejer en círculo 1 vareta 2 Va que en realidad sería 3 Contando con las 3 cadenas Vamos con 1 2 1 2 3 ¿Voy a pasar para el otro lado acá? 3 4 1 2 3 4 Y voy a seguir tejiendo Cuando esté más adelante Cuando esté más adelante Vuelvo Para seguir explicándoles Gente Acá tengo 13 puntos 14 15 O sea Múltiplos De 3 Llegué aquí a 15 Más 1 Que voy a tejer ahora Acá se me está complicando La No se me desliza Por el hilo sisal Que está abajo Gente Bueno Acá tenemos 15 puntos Varetas Más 1 ¿Tá? Que es la base Gente Acá yo he hecho En total El doble Dos veces Sería 30 puntos 30 más 1 Y me he alcanzado Para 1 A ver Vamos a contar Aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 pompones ¿Eh? Y acá van a salir Entonces la mitad Gente Les decía Entonces Eso Recuerde Solo una muestra Gente No Yo estoy haciendo acá Para enseñarle a ustedes Nada más Exclusivamente Para eso Bueno Acá subimos Hicimos Los Los 16 puntos Vamos a dar vuelta El trabajo Vamos a subir Ahora Gente 1 2 3 Se ve ahí 4 5 6 cadenas ¿Tá? Y En la Tercera cadena Cuento aquí 1 2 3 En la Tercera cadena Aquí Voy a tejer Una vareta Por la mitad Otra vareta Por la mitad O sea Saco Solo Dos Hago el punto Por la mitad Solo Dos lazaditas Dejo la otra ahí Vamos con Vamos con 1 Sergente Sergente ahora La otra Parte Del 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 Pompón No me sale Voy por aquí Bajo aquí Ve Una Dos En la tercera cadenita Que esta cabina Acá arriba De la Parte inferior Acá Del pompón Voy aquí Hago Media vareta Dejo Dos lazadas A ver Que el hilo Acá no está Hago otra Media vareta En el mismo espacio Que es Una de las partes Del pompón Y hago otra Más O sea Tres Y acá Me quedan Ahora Una Dos Tres Cuatro Lazadas Las voy a tomar Todas juntas Y acá Tengo La otra Parte Del pompón Ya Lista Ahora Que vamos a hacer Vamos A A juntar Esas dos Partes Aquí Ven Las juntamos Cerramos Como si fuera Una Concha De mar Las cerramos Y vamos Aquí abajo Tomando No aquí Vamos aquí Tomando Dos lazaditas Ahí Ven Para que quede Bien firme Ese pompón Y vamos a Cerrar Con un punto Deslizado Esta gente Y Ay que calor Que tengo Y Ahora Juntando ya Las dos Cadas De los pompones Vamos a Seguir Tejiendo Por aquí Tres cadenas Una Dos Tres cadenas Vamos acá Abajo Ahora A la Uy perdón Para ese lado Es la cosa No hay para allá Ya no hay nada Me equivocaba Entonces Cuento aquí abajo Uno Dos En la tercera Cadena Cierro Con un punto Deslizado Y vamos Vamos a repetir Acá tengo ya Un pompón Listo Y preparado Vamos a repetir Seis cadenas Verdad Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Verdad Y le voy a contar Todo de vuelta Como haces Subimos seis O sea Repetimos Acá Hacemos lo mismo Y hacemos Repetir Todo acá Como sigue Hacemos aquí En la tercera Cadenita Sin contar Vamos aquí Vé Una Una Dos En la tercera Vamos hacer por aquí Media vareta Una Sería tres medias varetas Una Uy Ahí lío en la vecina Estou escuchando Gritos de la vecina Dos No sé si ustedes Escuchan ahí Tres Vé Y acá ya me quedaron Cuatro lazaditas Voy a hacer Todas juntas Verdad gente Y acá hago Una Dos Tres Y voy a hacer Las tres medias varetas Por aquí En el tercer punto Uno Dos Tres Acá En el tercero Igual que antes También era en el tercero Voy a hacer Una Media vareta Dejo dos lazadas Hago Otra Media vareta Dejo ahí Las 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 dos Hago Solo Llevo solo Dos lazadas Y la tercera vareta Del pompón Espere que hice algo mal Acá La tercera vareta Hago también Por la mitad Media vareta Y acá me quedan cuatro Las cejo todas juntas Y ahora ya tengo Los dos pompones ¿Qué voy a hacer con esos dos pompones? Voy a doblar acá Voy a juntarlos Vea Seja la concha del mar No otra No piensen en otra Esa señal de que yo estoy pensando Les decía Uy Que tengo acá La trapazón Y me está Me molesta bastante Que se me desliza Se me escapa Cierro acá Junto las dos Bajamos Ahí Los llevan para abajo Y aquí En la Base Que tejí antes Aquí Del primer pompón Aquí Ve que lo estoy cerrando A los dos juntitos Ahí Vamos a tenerlo de acá Para que no se me escape Vamos ahí ¿Ven? Y Cerramos con un punto Deslizado Y hacemos Una Dos Tres cadenas Y volvemos Hoy siempre me da Vuelve para el otro lado No sé por qué Una Dos Tres Y aquí Cuento también Una Dos En el tercer En la tercer cadenita de base Hago un punto Deslizado Prendo con un punto deslizado Y aquí tenemos Dos pompones Uno Dos ¿Ven? Igualito Igualito Acá ¿Ven? Acá yo tengo las otras Ahí está ¿Ven? Serían esos dos Gente Yo voy a seguir Cuando yo esté terminando Regreso ¿Ven? Porque Así adelantamos El video Y ganamos tiempo Gente Hola, hola Acá estamos ¿Ve? Me falta el último pompón Empiezo a explicarles De vuelta Repito Hacemos Subimos Dos Quedan dos Quedan dos lazadas Hacemos una vez Hacemos dos veces Sacamos solo dos Y hacemos Tres veces Oipa Tres veces Sacando solo dos Quedan cuatro lazaditas Acá las voy a cerrar Todas juntas Hago Hago Subo Una Dos Tres cadenas Para hacer la otra parte Del pompón Voy acá abajo En la base Hago Nuevamente Tres medias varetas Una Dos Y Tres Cierro esas cuatro lazadas Que quedaron acá Todas juntas Y voy Ahora voy a hacer al revés A ver como queda al revés Y voy a juntar ahora A doblar ahí A juntar Las dos caras Del pompón ¿Verdad? Vamos a ir acá abajo Ahí En la primera Y a donde hicimos antes El otro pomponcito Y vamos a pasar Por dos lazaditas ¿Ven? Esa es una parte Que es más difícil Para juntar los dos Me resulta más difícil Vamos a tirar Y aparte acá Lo estoy haciendo al revés A tirar Y vamos a cerrar Vamos a hacer Tres cadenas Una Dos Tres Vean que aquí está hecho Ya el pomponcito ¿Ven? Después lo podemos encolar Lo acomodamos bien Queda ahí el pompón Y ahora Después de hacer Las tres cadenas Vamos a contar aquí Uno Dos En el tercer puntito Y último En ese caso Voy a prender Esas cadenas Tres cadenitas Que tejí antes Ahí está Hago Una cadena más Para ¿Cómo es? Para rematar No sé si tengo Por aquí La tijera No la tengo Bueno Tendría que cortar acá Les voy a buscar Porque no la Debe estar allá En la No, no encuentro ahora Para cortar Cuando la encuentro Lo que encuentre Lo que encuentre Va a poner una tijera Lo que pasa es que eso se ve Para allá Y no Y no No la traje Me lo le trae para acá Debe estar por acá Después cuando termine De grabar Seguramente me va a aparecer Por ahí ¿Está gente? Entonces Ahí se jeje Y voy a ocultar Ese hilito Y ya tenemos acá Nuestro pomponcito Finalizado Ah, no voy a Ocultar Porque eso Eso lo voy a desarmar ¿Eh? Y así queda Vean Acá quedaron Tres, cuatro, cinco Acá quedaron nueve Que en realidad es así Esa acá La voy a sacar Pero así queda Finalmente Gente besa Ay Antes que se corte Quiero mostrarles algo Miren Quiero darle el adelanto Para el próximo video Miren lo que estoy haciendo Miren Esas florcitas Están bellas Están bellas Bellas De ahí lo ve Ese será el próximo video Gente Ya estoy preparando Una trapa al sueño Para aplicar Esas florcitas Lo estoy pensando Y se lo voy a pasar En el próximo Es un adelanto Listo Gente besa Espero les guste No tengan en cuenta eso Solo eso Y será Hasta la próxima Sean felices Coman perdices Suscríbanse Y Chao Chau